Dice que tú tienes la reacción yodo más hidrógeno. ¿Tú qué me has dicho? Es que sale dos, de que no entiendes, de que no sé qué. Porque yo veo que los productos de los reactivos tenemos los mismos moles. Y no sé por qué, que tengo mucho en la cabeza que hay que casar con especial, José Luis. No sé. Cuando te casas hay que casar con especial. ¿Cuándo qué? Cuando me cases. Cuando te casas. Yo no me voy a casar. Es que él tenía emoción. Sí, es una cosa loca. O sea, tú has calculado la casa C, ¿no? Yo... Es que me sale una ecuación de segundo grado muy rara, José Luis. Ah, ¿que no has calculado la casa C? No. Vale. Pero a ver, espérate. En el apartado A sí la he sacado, pero en el apartado B no. No. ¿Para tú has sacado la casa C? En el apartado A sí. Y te da eso. Sí. Vale. Bueno. Pues usando eso, tú dices, que hace usted que la concentración de A6 partido el volumen, o el número de mole de A6 partido el volumen, al cuadrado partido. La concentración de H2 partido el volumen. La concentración de H2 partido el volumen. O la concentración de H2 partido el volumen. Y es que ahora de ahí me sale lo que es un borrero. Que tampoco la tenía que resolver, pero... Dice que en principio hay 4 de esto y 2 de esto. ¿Vale? Sí. Pues terminada. El equilibrio de esto va a ver 2 menos X, de esto 4 menos X, y de esto va a ver 2X. ¿Sí o no? Sí, sí. Como el volumen es 1, te queda que K sub C, que es 52, como es 78, va a ser igual a 2X partido 1, todo al cuadrado, partido 2 menos X partido 1, por 4 menos X partido 1. Si te queda una porción de segundo grado rara. Ah, pues ya, pues será mi duda. Vale. Lo que da es, lo que da ahí. ¿Ya ha hecho todo de aquí, no? Sí. Vale. Vamos a hacer uno de alfa por lo menos. Vale.